Había una be, había una nina bonita Todos quieren estar con ella Cada pico y labio, siento que todo siente Todos quieren estar con ella Bonita, 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 bonita No se es timido y empiece a bailar Bonita, 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 bonita Estaré aquí a todo lado bailar Bonita, bonita, bonita No se es timido y empiece a bailar Bonita, 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 bonita Estaré aquí a todo bailar Había una be, había una nina bonita Todos quieren estar con ella Todos quieren estar con ella Cada pico y labio, siento que todo siente Todos quieren estar con ella Bonita, 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 bonita No se es timido y empiece a bailar Bonita, bonita, bonita Estaré aquí a todo lado bailar Bonita, 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 bonita No se es timido y empiece a bailar Bonita, bonita, bonita Estaré aquí a todo bailar Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita